Ahi esta mi campeoncito A ver campeoncito súbete para arriba para que puedan detener el ejemplar Ahi esta mi campeoncito, como tu te sientas seguro Ábremele fuerte mi nena por favor Apriétalo mi campeoncito, espérese que todo se siente bien Jalo lo de la cola para este lado por favor Hermano Bien relajadito mi campeoncito, como le dije Bien relajadito para arriba Este todo lleva de nombre Fire Up Y ahorita vemos por que lleva este nombre Ahi esta bien, ahi esta bien, acomódense de atrás Acomódense de atrás ¡Fuerza! 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 ¡Vaya que jugada, que jalones! Campeoncito precia, lucha, pelea ¡Vaya que jalones! ¡Campeoncito se muerra! ¡Nuestra suerte campeoncito! ¡Vaya que jugada! ¡Que partilleros! ¡Campeoncito lucha! ¡Lucha! ¡Son los hombres de batalla! ¡Se va! ¡Parece que se van! ¡Derecese mi campeón! ¡Derecese mi campeoncito! ¡Y busca la creencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es todo! ¡Vaya que jugada!